Fuente de salvación Brotan ríos de perdón, brotan de tu corazón, ríos de misericordia Brota un manantial de amor, derramando tu perdón, ríos de misericordia En ti confío Señor, en ti confío Señor Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Sexto día Hoy tráeme a las almas mansas y humildes, y a las almas de los niños pequeños, y sumérgelas en mi misericordia Estas son las almas semejantes a mi corazón Ellas me fortalecieron durante mi amarga agonía Las veía como ángeles terrestres que velarían al pie de mis altares Sobre ellas derramo torrentes enteros de gracia Solamente el alma humilde es capaz de recibir mi gracia Concedo mi confianza a las almas humildes Jesús misericordiosísimo, tú mismo has dicho Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón Acoge enamorada de tu compasivísimo corazón a las almas mansas y humildes, y a las almas de los niños pequeños Estas almas llevan a todo el cielo el éxtasis y son las preferidas del Padre celestial Son un ramillete perfumado ante el trono de Dios, de cuyo perfume se deleita Dios mismo Estas almas tienen una morada permanente en tu compasivísimo corazón Y cantan sin cesar un himno de amor y misericordia por la eternidad Padre eterno, mira con misericordia a las almas mansas y humildes Y a las almas de los niños pequeños que están encerradas en el compasivísimo corazón de Jesús Estas almas son las más semejantes a tu Hijo Su fragancia asciende desde la tierra y alcanza tu trono Padre de misericordia y de toda bondad Te suplico por el amor que tienes por estas almas y por el gozo que te proporcionan Bendice al mundo entero para que todas las almas canten juntas las alabanzas de tu misericordia Por los siglos de los siglos, amén Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas Y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero Oh fuente de vida, insondable misericordia divina Abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna, amén Padre Eterno, te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Padre eterno Te ofrezco El cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad Y del mundo entero Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión y misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. compasión inagotable vuelva a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismos amén oh sangre y agua que brotaste el corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros jesús en ti confío jesús en ti confío jesús en ti confío en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén fuente de salvación brotan ríos de perdón brotan de tu corazón ríos de misericordia brota un manantial de amor derramando tu perdón ríos de misericordia en ti confío señor en ti confío señor brotan ríos de misericordia